Mi vida, si vos me das el sí, yo te voy a tratar como una reina, mi amor Ay no, don Enrique, todos los hombres dicen lo mismo No, no, esperate, pero sí, yo te quiero Coger ¿Y es que se ríe, don Enrique? Locurita mía, mi amor, olvídalo este Entonces, mi amor, ¿me vas a resolver sí o no? Ay, no me siga dando, don Enrique, que me hace daño ¿Por qué? ¿Sos alérgica? No, se me relajan los músculos ¿Y qué te pasa, entonces? Se me abren las piernas Este arroz ya se cocinó, mejor lo apago antes de que se queme Échate el último En tu vida fui siempre Mendigo de amor Eso fui francamente Te rogué, te imploré Se murió la flor Me dolió tu crueldad Me agarró 100 balas, no joder Torta porque le voy a dar 500 Amor, te daré 100 pesos Ya me di cuenta Para comprarme una rasuradora Amor, te daré 100 pesos No joder, las piernas Gracias.